Vamos a continuación a dar uso de la palabra a algunos de nuestros compañeros integrantes de la misma para que hagan los planteamientos de esta planilla. Y por supuesto vamos a iniciar con nuestro compañero Carlos Magariño Luévano, candidato a Prosecretario de Jubilados. Este cuate ya quiere dejarse un candidato a la planilla, pero bueno, antes que todo, buenos días compañeras y compañeros. Hoy estamos, como otras veces, en una gran comunidad electricista, una de las más importantes dentro de la estructura del sindicato mexicano de electricistas, aquí donde algún individuo dice ese ser el cacique de Lomas de Atizapán, y dueño de todas las voluntades de los habitantes del Lomas de Atizapán, eso es lo que dicen. Pero no, aquí está la flor innata de trabajadoras y trabajadores en resistencia y jubilados, altamente democráticos, ideales al sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros, y por eso nuestro reconocimiento, compañeros y compañeras. Como acaban ustedes de escuchar, la planilla que ha presentado el compañero Hugo, conforme al capítulo quinto de nuestros estatutos, es una planilla que en su 95% está compuesta por jóvenes y una compañera joven, y el otro 5% me corresponde a mí como ronquito, como viejito de los jubilados. Pero si se dan cuenta, hay gente joven que ya está en la dirección y que tiene experiencia vasta para buscar aportar y resolver el conflicto, vienen ya participando en otras ocasiones hoy también, y también viene gente joven que se inserta en el primer nivel de política del sindicato mexicano de electricistas, son compañeros jóvenes que en su momento son representantes propietarios principales de su escalafón correspondiente, y también viene participando una mujer, tenía 79 años, en 1935 precisamente, fue la fecha en que participó por última vez una mujer en el comité central, ella fue en aquel tiempo secretaria de actas de acuerdos y tomó nota de aquella histórica huelga de 10 días para conseguir nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahora, en esta mujer recae la responsabilidad de hacer y representar a todas ustedes compañeras en la dirección sindical, yo me refiero a la compañera Mónica Jiménez. Desde antes, desde mucho antes que la mujer en la década de los 70 y 80 del siglo pasado propusiera la emancipación de la mujer y ahora a principios de este siglo la igualdad de derechos y de equidad de género, el sindicato mexicano de electricistas en sus casi 100 años de historia ya contemplaba a la mujer como parte importante de la lucha del sindicato mexicano de electricistas y ahora la mujer ya no camina atrás del hombre, la mujer camina junto al hombre, codo a codo, hombro con hombro y lucha como el hombre y le atora como el hombre y se baja como el hombre compañeras y compañeros y esa es la grandeza del sindicato mexicano de electricistas. Ahora bien, para aquellos compañeros que todavía viven engañados con el disquecacique, para aquellos compañeros que piensan que porque estamos percibiendo nuestra catorcena de jubilación y que creen que ya no nos pasa nada y que dicen, bueno, a mí mientras me caiga mi lanita lo demás me vale gorro y miran con indiferencia los compañeros que están luchando por su empleo, a mí mientras me caiga mi lana hay que se jodan ellos y que luchen, si ganan algo a mí también me cae. Y si pierden, pues pierden ellos, yo sigo cobrando. Vamos a pintar un escenario que ustedes van a ver, no es para alarmar, es para levantar la conciencia de clase y que recuperemos lo que dejamos perder por líderes que llegaron en la apatía y dejaron al sindicato a la deriva. No solamente en México, en varias partes del planeta, como Alemania, Francia, Grecia, España, Bélgica, el Reino Unido, etcétera, ha habido agresiones a los sistemas jubilatorios y pensionarios de los trabajadores. Ha modificado el tiempo de servicios y ha reducido prestaciones. En México mismo ya los ferrocarrileros, ya los telefonistas, ya los electricistas de Suter, los del Seguro Social, los del Issste, ya fueron agredidos en sus derechos. Ya les aumentaron la antigüedad para poderse jubilar y les han reducido pensiones. Y nosotros pensamos que somos intocados o intocables. Si allá ya los, iba a ser una palabra mala, no, si allá ya los amolaron, nosotros debemos de ponernos listos para que no nos amuelen. Porque hace unos meses un tipo llamado Pedro Vázquez, que en aquel tiempo era subdirector de prestaciones del Issste, en tiempos del PAN, sacó un libro y un artículo en la jornada diciendo que la próxima crisis en México será producto del pago de las pensiones y jubilaciones a los trabajadores. Y que se calcula que ese costo es del 104% del Producto Interno Bruto del país. Y entonces ya nos empiezan a recargar culpas que no tenemos. Tenemos derechos y ya ellos se han encargado de corromper todo lo que fuera de derecho para poder convocar y seguirse llevando la lana. Afortunadamente el doctor Gustavo Ollar Fernández, que es una voz autorizada, dice, miente Pedro Vázquez, miente Pedro Vázquez, ahí hay un fondo de las Afores que son 2 billones 300 mil millones de pesos. Que estos tipos de la Consal y de las Afores se han encargado de corromperlo. Cuando hacen una inversión y la inversión no produce, dicen, no, no hay pérdidas en el fondo de las Afores. Lo único que se tiene son minusvalías. Matizan el discurso para acalmar la inquietud y la protesta. Lo real es que se llevan la lana, le invierten mal y cuando nos tienen que entregar cuentas, nos entregan cuentas malas. Y cuando hay beneficio, no nos informa nada. Le jalan para su costal y hay que se nos lleve la jodida a los trabajadores. Esas cosas que nos pasan, aunaron al hecho de que el sindicato desde el golpe, que nos dieron a partir de unos traidores, ahorita nos vamos a tratar bien, van a ver ustedes, dice el sindicato, entreguenos cuentas de 3 fondos fundamentalmente contenidos en el contrato colectivo de trabajo. El fondo de reserva para jubilaciones, que se contempla en la fracción séptima de la cláusula 64. El fondo del seguro sindical, que se contempla en la cláusula 112. Y el fondo de la cláusula 98, que es un fondo revolvente para aplicar el problema habitacional, incluyendo hoy a los jubilados. No entregan cuentas, se llevan las afores. Y una cuestión que nos parece que hay que estar muy, pero muy atentos. En diciembre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una pensión universal y un seguro de desempleo. Y escuché a la mayoría de compañeros jubilados y de otras organizaciones diciendo, oye, pues ya todo da, ya hay otra pensión, que bien es el gobierno. Eso pueden pensarse, pero se equivocan. No se equivocamos. La pensión universal obedece. En cuanto a cantidad, lo que se aprobó fueron 580 pesos mensuales. Pregunto a nuestros compañeros y compañeros jubilados, respetuosamente, ¿quién carajos puede vivir con una pensión universal de 580 pesos? Ah, pero estos tipos manejan el discurso y dicen, bueno, ahorita son 580 pesos. Cuando se vaya Peña Nieto, van a ser 1.092 pesos. Y saben, pues que a todo da. No, no, no. Lo único que pasa es que trasladan el poder adquisitivo del 2014 al 2018 y no hay ningún aumento. Por el contrario, si aumenta la inflación, entonces se constriñe el poder adquisitivo, el poder de compra de nosotros. Más allá de eso, dicen, existe en el presupuesto de egresos de la federación el 5% del Producto Interno Bruto para el pago de las pensiones de vivienda. Para el pago de vivienda. Pero le quitan a ese 5%, le quitan el 3%. ¿Saben para qué le quitan el 3%? Para pagar las pensiones universales y el seguro de desempleo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué dinero pone el Estado para pagar las pensiones y el seguro de desempleo si está pagando con los propios recursos de los trabajadores? Otra trampa más. Y esa no es la más grave. La más grave es la siguiente. ¿Cómo? Estos gobiernos de corte neoliberal quieren privilegiar la inversión de gran capital. Dicen, vamos a anular todo lo que vuelan a derechos como pensiones y jubilaciones y vamos a conducir a todos a una pensión universal raquítica, insultante, insuficiente para liberarles de responsabilidades a los patrones. Y en eso estamos sentados, compañeras y compañeros jubilados, y todavía estamos pensando que no nos van a tocar. La embestida viene y para poder enfrentar y resolverla a favor nuestro hay que trabajar, hay que desarrollarnos, hay que recuperar la dinámica y la democracia del sindicato. Y voy a dar otro botón de muestra para que vean cómo sí nos quieren amolar. En la catorcena del 7 de abril nos llegó un incremento de las cuotas diarias de jubilación. Nominalmente, y un retroactivo que debió ser a partir del 1 de febrero. ¿O no es cierto, compañeros y compañeros jubilados? Sí. Claro. Y bueno, yo encontré a compañeros jueces que decían, oye, pues que a todo dar, hermano, ya ni le digan al gobierno nada, ya ni le reclamen. Pues si no nos van a quitar la pensión y yo dando mi pensión, hermano. No, no, no. Es que los derechos no se mendigan, compañeros. Los derechos se demandan, se exigen y se aplican. Bueno, total, que el SAE, organismo liquidador de luz y fuerza, actuó de manera perversa y tramposa. Porque el 3.97 que dijo que aplicaba, lo aplicó directo a la nómina, sin tomar en cuenta los criterios contractuales como son la renta en un 36.5% y la despesa en un 26.5%. Lo aplicó nada más a la nómina. Nos restringió, ¿y saben cuánto dejó de aplicar? El 2.16. ¿A cuánto correspondía el 2.16? A 275 millones de pesos anuales. Nos querían joder, se querían robar, nos querían robar 275 millones de pesos anuales. Pero esa no es la bronca. La bronca es que si no nos damos cuenta, si no reclamamos, nos alumnos de un derecho, al rato nos alumnos de otro derecho, y al rato nos van a joder como pretende el cacique, dice que el cacique de aquí. Esa es la gran verdad. Nos dimos cuenta a la Comisión de Trabajo, le dijimos a la dirección del sindicato, pasa esto, le dimos las cuentas, y de inmediato, el Comité Central y nuestro secretario general, para que quede claro a aquellos que todavía tienen tela, venganse en la cabeza, fueron a Gobernación, y ante Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, y ante Héctor Orozco, contador público titular del SAE, reclamaron para que se corrigiera esa perversidad. El SAE contestó que había sido una equivocación de tecla, un teclazo maldado. Eso que se los crea su madre, yo no, yo no soy tan ingenuo, y ahorita les voy a decir por qué. ¿Saben por qué? Porque el SAE pagó correctamente 2010, 2011, 2012 y 2013, y ahora que se trata de ahorrar, pero para ellos, ahora nomás pagan el 2014 a la nómina. Se corrigió, se corrigió en la catorcena, que inició el 5 de mayo, les llegó otra la mitad más compañeros y compañeras jubiladas, a mí también, y se corrigió también el retroactivo, ¿o no es cierto? ¿No? Ah, ah, pero ahí anda el tipito este, el nanito mental, el imputiense físico, dice, bueno, ya, vamos a acabar, vamos a ver el resultado, y el, bueno, ya, ya tengo la tenis, así vamos a hacer, dice, ya se resolvió el problema, ya se resolvió el problema, vamos, a ver, que el sindicato, dice él, el sindicato nos está engañando, que el tipo se apersona, ante las oficinas de SAE, para ver lo del incremento de la cuota diaria de jubilación, aquí hay compañeros que conocen bien el contrato colectivo de trabajo, estoy viendo a varios que conocen bien el contrato, y saca, un panfleto, en el que le pide al SAE, que analice cómo se incrementó, la cuota de jubilación, ¿saben cuándo lo hizo? Lo hizo el 13 de mayo, cuando estoy diciendo, que cuando se corrigió el asunto, fue el 5 de mayo, pero se engaña, la demagogia pura, la mitomanía clara, la terrensidad, a flor de lábios, y todavía, hay compañeros y compañeras, que les piden, una lana para ver a los abogados, para rentar el salón, y no sé qué tantas cosas, y les promete, que les va a dar 500 y mil, y dos mil, y un millón de pesos, yo les pregunto compañeras y compañeros, a todos, ¿qué gobierno, o qué patrón, le regala dinero a los trabajadores? ¿Quién? O si lo regalan, sería en Cambalache, ¿a cambio de qué? Pues de renunciar a sus derechos, compañeras y compañeros, y hay otros elementos, que traicionaron al sindicato, como el tal Ríos, y el tal Hugo, que también dicen, ya se va a resolver, ya hablamos con el licenciado Fernández Godefroy, y ya, ya se va a resolver, porque nosotros hemos estado discutiendo, con esa era problemática, de jubilados, ¿saben quién es Fernández Godefroy? Es un funcionario, de cuarto nivel, que ha verticaporte, de la puerta del director, ustedes creen que él va a resolver el asunto, Fernández Godefroy, un señor que no tiene nada de qué ver, para resolver, pues en ese tamaño estamos, y esa es la agresión del SAE, buscar que no nos demos cuenta, que nos conculten nuestros derechos, y llevarnos a una pensión universal, compañeras y compañeros jubilados, para aquellos que viven engañados, ya abramos los ojos, no hay, no hay, más que una organización, reconocida, por las propias autoridades laborales, y esa organización, se llama, Sindicato Mexicano, de Electricistas, y viene a su dirigente, a su elección sindical, y viene a su, secretario general, y compañero Martínez, y no nos dejemos engañar por los demás, porque, hace unos días, en el SAE, se entregó la petición, de la cláusula 98, para jubilados, a cada jubilado, que tiene, o que debe, programa habitacional, cada 14 días, le descuentan, programa habitacional, y cada cuatrimestre, le descuentan, su programa habitacional, que cuando, algunos jubilados, se han apersonado, en el SAE, para solicitar, la aplicación de un préstamo, el SAE dice, no hay dinero, a mí no me dejaron nada, y lo que han descontado, ¿qué? Entonces, ya se ha entregado, en el SAE, el martes, hace 15 días, en la Secretaría de Energía, y se va a entregar, en una audiencia, que se va a tener, para demandar al SAE, ante las juntas federales, de conciliación, de arbitraje, para que se pueda aplicar, para los jubilados, el programa habitacional, conforme al reglamento, en sus préstamos básicos, y préstamos suplementarios. Así las cosas, compañeras y compañeros, tenemos una prioridad, todo esto que planteé, como un escenario, de agresiones, a los jubilados, y a las pensiones, con todo esto, de gobiernos contratados, a los obreros, antiobreristas, la dirección del sindicato, acaba de conseguir, 996 jubilaciones, contra todo eso, ¿ustedes creen, que esto no es una conquista? Claro que es una conquista, le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela, es una conquista histórica, porque se han jubilado, 996 compañeros, con una pensión vitalicia, y eso hay que reconocerlo, siempre y siempre compañeros. Ahora bien, nuestra prioridad, por un lado ya se consiguió, ya no son 16.999, ahora son 15.603 los que faltan, esos, tienen que regresar a trabajar, y los jubilados, no podemos ser indiferentes, tendremos que caminar, como ha terminado en la rueda de la historia, el sindicato mexicano de electricistas, porque hoy, ante todos ustedes y públicamente, rindo un homenaje, y una peitesía, a esos compañeros, que se han bajado, que se han madreado, que se han superado, que han conocido, que saben leyes, y que tienen que regresar a trabajar, compañeras y compañeros, y no podemos ser menos jubilados, por lo tanto, les digo, que, hoy participan 13 carteras, de las 26 que componen, la dirección del sindicato, a la cabeza, la Secretaría del Interior, y hoy nuestro candidato, Fernando Muñoz, Fernando Muñoz Ponce, reúne, las condiciones, las características, y los atributos, es decir, reúne el perfil, para que desde la Secretaría del Interior, pueda impulsar, promover, desarrollar, y aplicar, el proyecto del sindicato, el proyecto que resuelve el conflicto, el proyecto de renacionalizar, la industria eléctrica, el proyecto de que se conserve, y se respete el Estado de Derecho en México, tenemos candidato, y tiene el perfil, Fernando Muñoz Ponce, que encabeza esta familia, compañeras y compañeros, por tanto, por tanto, hay históricamente, un desdén, o, si digo desdén, para no decir otra cosa, hay un desdén, de la base electricista, cuando participan al interior, y cuando participan a la Secretaría General, y dicen, bueno, si juega Martín, pues vamos a votar, vamos a votar todos, ah, pero vamos a votar al interior, ah, bueno, no hay bronca, vamos a votar, y a ver si podemos, y todo eso, no, 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 es la verdad, estoy hablando con la verdad, que necesitamos, para demostrarle al gobierno, y a los traidores, que en su momento van a ser juzgados, que necesitamos, que hoy, fuerza, y la fuerza es el voto, secreto y directo, y la fuerza es la unidad, siempre la unidad, y a toda prueba la unidad, por eso decimos, hoy el voto no será para Martín, ni debe ser para Fernando, o para Magariño, hoy el voto volcado, todo, desbordando las urnas, haciéndolo legal, transparente y cristalino, tiene que ser por el sindicato mexicano de electricistas, tenemos que ir todas y todos a votar, nadie se puede dejar de ir a votar, compañeras y compañeros, porque votar por la familia, 11 de octubre, es votar por casi 100 años de historia, de este glorioso sindicato mexicano de electricistas, muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Aquí se ve la fuerza del ESMED, aquí se ve la fuerza del ESMED, aquí se ve la fuerza del ESMED,